Hola amigos y amigas, este iceberg tardó un poco en producirse, pero por fin se terminó. Esta será la primera parte del iceberg. Sin más, los dejo con los misterios y curiosidades que, progresivamente, incrementarán su rareza y sobre todo, terror y misterio, de acuerdo a la temática del iceberg. Mientras más vayamos descendiendo, más raro y oscuro se pondrá esto. Y el universo de Star Wars es demasiado vasto y complejo. Un arma elegante, para una era más silenciosa. Mira, es bueno contra los remotos, pero contra seres vivos, no tanto. Toma. Busca a tu amiga. Nosotros nos encargaré ahora. No dejaré que nada se intercumpa a nuestro camino. Lo haces o no lo haces, pero no lo intentes. Ahora, cumple tu estilo. Necesito que alguien me muestre qué papel tengo que cumplir en todo esto. Nivel 1. La cúspide del iceberg. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, Disney arruinó a Star Wars. Este es el tema más conocido y polémico actualmente, y creo que durante muchos más años de toda la saga, las razones del por qué se dice esto es principalmente lo siguiente. Hay varias razones por las cuales se piensa que Disney arruinó a Star Wars. Una de las principales es que, después de que Disney adquirió a Lucasfilm en el 2012, comenzaron a producir nuevas películas de Star Wars, lo que llevó a muchos fanáticos de la saga a sentir que la calidad de las películas disminuyó significativamente. Algunas de las críticas que se han hecho a las películas de Star Wars producidas por Disney incluyen la falta de coherencia y continuidad entre las películas, el enfoque en personajes nuevos en lugar de los personajes clásicos de la saga, el tono de las películas es más ligero y menos oscuro que las originales, la dependencia excesiva de efectos especiales, en lugar de desarrollar una trama y personajes sólidos. Además, también hubo controversia en torno a las decisiones de los escritores y directores en relación con la trama, incluyendo la forma en que se manejó la identidad de Rey, el papel de Luke Skywalker en la trilogía secuela y la inclusión de personajes como Rose Tico, a la cual nunca se debe de justificar que porque se odia un personaje se ataque a la actriz. Mucho ojo con la toxicidad, comunidad. En resumen, hay muchas razones por las cuales algunos fanáticos sienten que Disney arruinó a Star Wars y esas críticas se centran en la falta de calidad y coherencia en las películas producidas después de la adquisición del Lucasfilm por parte de Disney. El nombre de Yoda Poco se sabe de su raza, pero algo es seguro, y es que es el miembro más conocido de esta especie, sin duda siempre va a ser Yoda. Su nombre ha tenido alguno que otro misterio en los últimos años, puesto que George Lucas pensó en nombrarlo como Minch Yoda o también como Yoda el Grande. Afortunadamente, ahora sabemos que se arrepintió y decidió solo dejarlo como Yoda. La influencia de la Segunda Guerra Mundial Star Wars debe parte de su identidad a varias cosas de la cultura pop, pero sobre todo de la historia de la humanidad. Parte de su esencia e identidad se la debe al conflicto de la Segunda y Primera Guerra Mundial, pues los combates de las naves y batallas espaciales están fuertemente inspiradas en las películas de combate aéreo de la Segunda Guerra. Los cascos de los Stormtroopers imperiales están basados también en los que usaban los soldados de la Primera Guerra Mundial. El sonido de los sables de luz El icónico sonido de las espadas láser de Star Wars fue el primer trabajo de Ben Bort para la saga y a la vez su efecto favorito. Ese inquietante murmullo eléctrico simplemente apareció en su cabeza. Inspirado por los dibujos conceptuales de Ralph McQuire, en aquella época Bort era todavía un estudiante de la USC y trabajaba como proyeccionista de cine. Se encargaba de un viejo proyector de 35 milímetros con motor de enclavamiento que emitía un zumbido cuando estaba inactivo. Bort lo grabó y esa fue la base del sonido de los sables de luz. Pero necesitaba algo más para conseguir el efecto final. Y lo encontró accidentalmente mientras pasaba al lado de un aparato de televisión con un micrófono en la mano. El micro captó la transmisión y produjo un peculiar sonido que encantó a Bort. Acabó combinándolo con el del motor, completando así el sonido del sable que todos conocemos. Pero ¿y el sonido de los aves blandiéndose? Fue el resultado de mover un micrófono delante de un altavoz que emitía esos mismos zumbidos. El primer videojuego de Star Wars El primer videojuego de Star Wars se llamó The Empire Strikes Back que fue lanzado en 1982 para la consola Atari 2600. Fue desarrollado por Parker Brothers y se basó en la película del mismo nombre. El juego consistía en pilotar la nave Snow Speeder para luchar contra los AT-AT y proteger la base rebelde en HOT. Desde entonces ha habido muchos otros videojuegos de Star Wars en una variedad de plataformas y sobre todo de géneros. Pero en el juego, el jugador pertenece a la alianza rebelde y controla un Snow Speeder para luchar, como antes ya he dicho, contra los imperiales en sus AT-AT. El prototipo de Star Wars The Star Wars nació en 1974-1975. Aquí, Han Solo es un extraterrestre verde. En cuanto a Darth Vader, aparece dividido en cuatro personajes. El propio Darth Vader Un hombre normal y corriente, sin poderes, aunque muy brutal. El príncipe Valorum Una persona culta y esquiva que lleva una diabólica careta que oculta su rostro. Kane Starkiller Mitad hombre, mitad máquina Que es el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi De su hijo Anakin Starkiller Un joven que es el futuro de la fuerza Si los juntamos a todos nos sale Darth Vader Este joven era el protagonista que se unía a un grupo de rebeldes para luchar contra un imperio galáctico Gobernado por un emperador llamado Kos Dahit El mentor de Anakin era un hombre llamado Kane Starkiller Y en lugar de la princesa Leia, el personaje femenino principal era una princesa llamada Kila A medida que George Lucas trabajaba en la historia y escribía borradores adicionales Muchos de estos elementos cambiaron y se refinaron hasta llegar a la versión final que todos conocemos y amamos Las precuelas tienen las mejores batallas con sables Este punto simplemente se basa en las coreografías de batallas con sables de luz mejor llevadas No son tan simples como en la trilogía original Y son mucho más largas y emblemáticas que las de las secuelas De acuerdo a las opiniones de los fanáticos Esto puede ser debido a que fueron coreografiadas por el maestro de esgrima Nick Gillard Quien también interpretó a varios personajes menores en las películas El uso de efectos prácticos a la hora de colisionar los sables Y por supuesto también el factor nostalgia Ya que dependiendo de tu generación Tu Star Wars con el que creciste será muy diferente al de otras personas Odio la arena Es áspera y rugosa Nunca te la puedes quitar Odio la arena es ya un conocido meme de la saga El cual hace referencia a la torpeza o falta de habilidades sociales de alguien También se utiliza a veces como una forma humorística de expresar disgustos o aversiones hacia algo Aunque la línea ha sido objeto de burlas y memes en internet En realidad tiene una explicación lógica en el contexto de la historia Anakin se creó como un esclavo en el planeta desértico de Tatooine Donde gran parte de la superficie está cubierta de arena Como resultado Anakin tiene asociaciones negativas con la arena Ya que representa una época difícil y traumática en su vida Además es importante destacar que Anakin está tratando de impresionar a Padme en esta escena Y al tratar de encontrar algo que no le guste para contrastar con lo hermosa que él piensa que es ella En última instancia la línea es una forma de mostrar su inmadurez y torpeza social en aquel momento de la historia Algunos actores han experimentado dificultades para conseguir mejores papeles tras participar en Star Wars Tal es el caso de Daisy Ridley la cual recibió bastante hate por su personaje en las secuelas Hayden Christensen permaneció mucho tiempo sin tener un ascenso importante de su carrera dejando la actuación un tiempo Mark Hamill dijo en una entrevista que después de Star Wars luchó por conseguir papeles importantes en otras películas Y se sintió estereotipado por el público como el tipo de Star Wars Sin embargo Hamill eventualmente encontró el éxito en otros proyectos Como prestando su voz para el personaje de The Joker en varias series animadas de Batman En el caso de Ahmed Beast Quien interpretó al personaje de Jar Jar Binks en las precuelas de Star Wars Recibió duras críticas por su actuación y se enfrentó a una reacción negativa del público Esto lo llevó a considerar el sui en un momento dado Y ha hablado públicamente sobre cómo esta experiencia lo afectó emocionalmente Pero no es el caso en general Pues Harrison Ford logró despegar increíblemente Más recientemente Ewan McGregor ha consolidado su carrera dentro de la saga Y fuera de esta y sobre todo Pedro Pascal ha capturado la atención de los reflectores con su papel en Mandalorian Y fuera de la saga en la serie de The Last of Us En resumen Mientras que algunos actores han enfrentado desafíos en sus carreras después de Star Wars No hay una maldición oficial que afecte a todos los actores de la franquicia La mayoría de estos ha continuado teniendo carreras exitosas después de su participación en las películas Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts Games nació morido Esto debido al sistema de progreso y las microtransacciones en el juego En su lanzamiento los jugadores descubrieron que para desbloquear algunos de los personajes y elementos del juego Tendrían que jugar durante un tiempo excesivamente largo o gastar mucho dinero real En las llamadas loot of boxes o cajas de botín Que contenían elementos aleatorios del juego siendo así básicamente una apuesta Los jugadores estaban indignados por la idea de tener que gastar más dinero después de haber pagado ya por el juego completo Se supone Y también por el hecho de que el sistema de progreso estaba diseñado para fomentar un gasto adicional En lugar de recompensar al jugador por jugar más horas Además algunos jugadores se sintieron decepcionados porque los personajes más icónicos de la franquicia Como Darth Vader y Luke Skywalker requerían una gran cantidad de tiempo o dinero para desbloquearlos La controversia se intensificó cuando un usuario de Reddit calculó que Para desbloquear todo el contenido del juego tendrían que jugar durante aproximadamente Y escúchalo bien 4,528 horas O gastar más de 2,100 dólares en cajas de botín Esta publicación se hizo bastante viral Y provocó una reacción masiva de la comunidad de jugadores En respuesta a la controversia EA La compañía que desarrolló y publicó el juego Eliminó las microtransacciones del juego temporalmente Antes de reintroducirlas con cambios significativos en el sistema de progreso para hacerlo más justo A pesar de esto, la controversia afectó negativamente la reputación de Star Wars Battlefront 2 Y de Electronic Arts Games El juego no cumplió con las expectativas de ventas y bueno Pasó a lo que ya conocemos Se volvió un buen juego, sí Pero bastante mal en su inicio El droide sensible a la fuerza R5-D4, mejor conocido como Skippy Era conocido como el droide Jedi En dicho relato R5 era capaz de usar la fuerza Y tuvo una visión del futuro que motivó su autosacrificio Es por ello que explota Esto en el cómic de Star Wars Tales de 1999 Como parte del canon de Legends Hasta la fecha, ningún droide es sensible oficialmente a la fuerza Chewbacca es el Sasquatch Este punto se basa en las similitudes que tiene el personaje de Star Wars Junto con la criatura mitológica legendaria Comparten algunas similitudes en términos de su apariencia física Ambos son criaturas peludas de gran tamaño Y con una fuerza y habilidades físicas superiores a las de los humanos Así como el lenguaje Si bien Chewbacca no habla un idioma humano Se comunica con gruñidos y gemidos Y tiene un lenguaje propio de su especie Se cree que Sasquatch también puede comunicarse con su propia especie A forma de lenguaje similar Aunque esto no se ha comprobado Recordemos que es una criatura mitológica En su hábitat Tanto Chewbacca como Sasquatch Se cree que habitan en bosques y zonas montañosas Aunque Chewbacca es de origen extraterrestre Y vive en un planeta diferente al de la Tierra Leyendas populares Tanto Chewbacca como Sasquatch Son personajes muy populares en la cultura popular Valga la redundancia Siendo objeto de numerosas historias, mitos y leyendas Darth Jar 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 Oh si, esta no podía faltar aquí Una teoría muy popular desde la salida de la película La amenaza fantasma Y es en base a este título con lo cual se especula Obi-Wan le menciona a su maestro sentir un mal extraño Lo cual de acuerdo al contexto de la película Habla sobre Darth Maul o quizá el peligro de Anakin Más adelante se profundirá sobre esto Pero que realmente a lo que se refería Obi-Wan era a Jar Jar La teoría sostiene que Jar Jar Binks en realidad es un manipulador maestro Sith Que usa su comportamiento torpe infantil Como una forma de ocultar su verdadera naturaleza Y ayudar a los Sith a infiltrarse en la República Galáctica Según esta teoría Jar Jar habría sido fundamental en la elección del canciller Palpatine Y en la creación del Imperio Galáctico Además los defensores de esta teoría afirman que el estilo de lucha de Jar Jar Es similar al de los Jedi Y que en la película Star Wars Episodio II El Ataque de los Clones Se le ve realizando movimientos que podrían considerarse técnicas Sith También señalan que la presencia de Jar Jar En momentos clave de la trama Como durante la batalla de Naboo Podría ser un indicativo de su papel en la conspiración Sith Sin embargo Es importante destacar que esta teoría No está confirmada oficialmente por Lucasfilm o Disney Y que algunos fans la ven como una especulación exagerada Aunque algunos elementos de la teoría Podrían ser interpretados como sugerencias sutiles en la trama No hay pruebas concluyentes que respalden la afirmación de que Jar Jar Binks Es un Lord Sith enmascarado Como dato curioso en el videojuego Star Wars Lego The Skywalker Saga Se ve una escena donde se insinúa que Jar Jar Binks Si es un Lord Sith Que incluso instruye a Snoke y Palpatine Pues en el centro de clonación del episodio 9 Se ve que tienen clones de Jar Jar Binks Star Wars City Es un documental muy poco conocido Sobre el pueblo de Colorado Springs en Estados Unidos No tiene nada que ver con la saga Pero se le relaciona directamente a la saga por lo siguiente El como la industria militar y la defensa de la ciudad Se relaciona con la cultura pop incluyendo Star Wars Su posible influencia Y como esta ha desencadenado tan fuerte Que ahora es un medio de turismo y un negocio Es posible que algunos fans de Star Wars Hayan teorizado sobre posibles conexiones Entre la ciudad y la saga Pero más de esas no hay ninguna conexión oficial Es probable que el título del documental Haga referencia a Star Wars Simplemente porque la película era muy popular en esa época Y podría haber sido una forma de atraer un público más amplio En resumen Star Wars City de 1985 Parece ser simplemente el título de un documental Sobre la ciudad de Colorado Springs Y su poca o vaga relación con la cultura pop Pero no tiene una conexión directa Con la saga de Star Wars El astronauta de Mos Eisley El tipo de Mos Eisley que parece un astronauta de los años 70 Se llama Rumsleg Si bien no hay mucho en su historia de fondo Sabemos que era un cazarrecompensas Que frecuentaba el cuerpo espacial de Mos Eisley Otro dato sobre él es que disfrutaba de las carreras de POTS O de vainas Y que también tiene una figura de colección De Black Series Las heridas por sable de luz En la saga de Star Wars se representan los sables de luz como armas de alta tecnología Que utilizan un haz de plasma energizado Para cortar y desintegrar materiales sólidos En cuanto a si las extremidades cortadas por un sable de luz pueden expulsar líquido vital o no Hay cierta ambigüedad en la representación de las películas y series de televisión En algunos casos se muestra que las extremidades cortadas por un sable de luz No necesariamente tienen que sangrar Y la herida parece cauterizada inmediatamente después del corte Esto se debe a que el sable de luz emite una gran cantidad de calor intenso Que puede cauterizar la herida al instante Y evitar la pérdida de sangre Sin embargo, en otros casos se muestra que las extremidades cortadas por un sable de luz Pueden supurar antes de que la herida se cauterice Esto podría depender del ángulo y la fuerza con la que el sable de luz corta la extremidad Así como de la resistencia y la fuerza vital del personaje que recibe la herida Nivel 2 El cuerpo del Iceberg Que la fuerza te acompañe Los caballeros imperiales Estos pertenecen al antiguo canon de Legends Los caballeros imperiales eran una orden de usuarios de la fuerza Leales al emperador Ron Fell Del nuevo imperio aláctico hacia el 130 después de la batalla de Javin Ellos fueron totalmente entrenados en los caminos de la fuerza Pero la nueva orden Jedi los veía como Jedis grises Ya que ellos juraron lealtad al emperador por encima de todo lo demás Incluyendo su devoción a la voluntad de la fuerza durante la guerra imperial Sith Fell los mantuvo apartados de la lucha mostrando así su disgusto con esta última Estos eran una facción aparte de los Jedis y los Sith y tienen bastante carisma Tienen usuarios bastante competentes de los cuales podrían enfrentar uno a uno a Sith de renombre Y Jedis protagónicos Estos son una idea rescatada de los bocetos de la historia prototipo de Star Wars Ahora llevados un cómic de Legends Además la idea de una guardia Jedi del emperador no es nueva En los tempranos esbozos de una nueva esperanza Los Jedi son los protectores del orden galáctico Una revolución ocurre y el imperio es reemplazado por el nuevo imperio Los caballeros negros de los Sith cazan a los Jedi y los suplantan como la guardia imperial Y el verdadero poder tras el trono Formas de combate del sable de luz En Star Wars no se tira nada más berg o ataques de forma aleatoria Existen maneras más ortodoxas y correctas de abordar los enfrentamientos contra otros usuarios de la fuerza Es por ello que se conocen 7 formas de combate con el sable de luz Número 1 Shi Cho Es un estilo de sable de luz que se enfoca en movimientos amplios y defensas simples Es considerado el estilo más básico y fundamental de sable de luz Que todo practicante debe de practicar antes si quiere pasar a dominar el resto de las formas Este es muy eficiente contra oponentes que usan armas convencionales Ya que los movimientos amplios pueden desarmarlos con facilidad Sus ataques son generalmente horizontales y verticales Los defensores de Shi Cho suelen mantener su sable de luz cerca de su cuerpo para protegerse contra los ataques enemigos El estilo también hace uso de bloques de defensa en los que se bloquea el ataque al oponente Y se dirige hacia otro objetivo La segunda forma es el Makashi Se considera un estilo de combate muy sofisticado y técnico Enfocado en la precisión y la elegancia en los movimientos Fue desarrollado específicamente para el combate con sables de luz Por lo que es menos efectivo contra oponentes armados con armas convencionales Los movimientos de Makashi son fluidos y elegantes Enfocándose en ataques precisos y rápidos para desarmar al oponente También se enfoca en el uso de movimientos defensivos para evadir los ataques enemigos Los practicantes de Makashi suelen mantener su sable de luz en una posición baja y adelantada Con la intención de desviar los ataques de los enemigos Makashi es particularmente efectivo contra los estilos de sable de luz Que hacen uso pesado de la fuerza bruta Como el estilo de Jem So Los practicantes de Makashi se enfocan en desviar los ataques de los enemigos Y usar la precisión y la velocidad para encontrar aberturas en la defensa del oponente La tercera forma, el Soresu Es un estilo de combate que se enfoca en la defensa y la resistencia a los ataques del oponente Los movimientos de Soresu son circulares y defensivos Con la intención de desviar los ataques y agotar su energía Los practicantes de Soresu suelen mantener su sable de luz en una posición alta y cercana a su cuerpo Con la intención de protegerse contra los ataques de los enemigos También utilizan movimientos ofensivos con los bloqueos y redirección Soresu se considera un estilo de sable de luz muy efectivo contra los usuarios de blaster Ya que los movimientos sucesivos permiten desviar los tiros enemigos y proteger al usuario Los ataques de Soresu suelen ser menos agresivos que otros estilos de sable de luz Y se enfocan en aprovechar las aberturas y la forma agresiva de su rival Cuarta forma, Ataru Se considera uno de los estilos de sable de luz más acrobático y ágil Se foca en la velocidad y la agilidad en el combate Los movimientos de Ataru son rápidos y bastante versátiles Los practicantes de Ataru suelen mantenerse en constante movimiento saltando y esquivando Los ataques del oponente mientras buscan oportunidades para atacar Ataru es un estilo de sable de luz muy efectivo contra oponentes armados con armas convencionales Ya que la agilidad de los movimientos permiten esquivar los ataques enemigos y acercarse rápidamente al oponente para atacar Sus ataques suelen ser bastante agresivos, consumir mucha fuerza física E inclusive se necesita un gran dominio de la fuerza para realizar las acrobacias más complejas de estos Quinta forma, Shiem Jem So Esta forma de combate se enfoca en la utilización de movimientos ofensivos y agresivos para derrotar al oponente Los movimientos característicos de esta forma incluyen golpes fuertes y directos Bloqueos y deflexiones Y la utilización de la fuerza del oponente para desequilibrarlo y contraatacar Esta forma de combate levantaba gran polémica entre los Jedi Pues aunque algunos lo consideraban un buen método para estar preparado ante cualquier amenaza Para otros era demasiado agresiva e inapropiada para dominar a los demás La filosofía agresiva de esta forma de combate fue desaprobada por muchos Jedi Sexta forma, el Neman Es una forma que se enfoca en la versatilidad y el uso de una variedad de técnicas diferentes Neman combina elementos de las formas de combate anteriores y busca la eficiencia y la economía de movimientos Es una forma equilibrada y flexible, lo que la hace adecuada para enfrentar diversos tipos de situaciones de combate Esta forma se caracteriza por el uso de movimientos amplios y fluidos, ataques a larga distancia y el uso de la fuerza para desequilibrar al oponente Incluye también elementos de defensa y bloqueo para proteger al usuario de combates con blaster o sables de luz Séptima forma Enfocada en la agresión, se centra en el ataque constante y la ofensiva implacable Yuyo o Babbat Buscan abrumar a su oponente con una ofensiva implacable y sin pausa Es una forma de alto riesgo La forma 7 es extremadamente arriesgada, ya que puede conducir fácilmente a la adopción del lado oscuro de la fuerza Los Jedi a menudo ven evitar y utilizar bajo ningún concepto esta forma de combate debido a su peligrosidad Tiene movimientos amplios y poderosos, bastante agresivos, pero también perfectamente equilibrados con el uso de la fuerza Asimismo, el dominar esta forma de combate realmente puede dotar de una enseñanza de la fuerza y dominio de la misma Superior al que muchos Jedi y Sith podrían tener enfocándose solo en las formas agresivas o en las más tranquilas Yarkai Esta es desprendida en la forma 6 y 7 de combate Algunos usuarios de sables de luz de doble hoja suelen emplear este estilo de combate No solo al portar dos sables de luz Este era originalmente un estilo de juego de espadas que utilizaba dos cuchillas Desarrollado por los espadachines Yoshin Una técnica similar de doble hoja conocida como Niman fue desarrollada por los mancheteros royal de la monarquía Kashi El Niman fue adoptado por el grupo de lado oscuro conocido como las legiones de Leto durante el primer gran sisma Se basa en ataques rápidos, flexibles No buscan tener un dominio sobre el oponente sino ser precisos como el Makashi Contundentes como el Jem Soh, acrobáticos como el Ataru Pero sobre todo mantener un dominio y eficacia en los movimientos como Niman y Soresu Sin embargo se apoya principalmente en la forma 6 y 7 por su control, agresividad y versatilidad Figuras de Star Wars Este punto se refiere a la serie de figuras referentes a la saga Las más conocidas son las Black Series, Vintage Collection y todas las líneas de Hasbro Además de Lego por supuesto y algunas Hot Toys Esta solo por mencionar una ínfima parte del amplio margen de Mechardizing de Star Wars ¿Cuáles son las más caras o valiosas? En el número 1 encontramos a Boba Fett, el Rocket Frying Prototype de 1979 Esta figura de Boba Fett es extremadamente rara y fue creada como un prototipo para una línea de juguetes que jamás se produjo Valuada en subastas recientes hasta en 150 mil dólares Después tenemos al Jaguar con capa de vinilo del 78 Esta figura de Jaguar presenta una capa de vinilo en lugar de una de tela Valuada hasta en 18 mil dólares Después Obi-Wan Kenobi también del 78 Esta figura original de Obi-Wan Kenobi es otra pieza rara y valiosa de Star Wars En subastas se ha vendido por más de 16 mil dólares Y ahora bien, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar tanto por una figura? Es solo plástico a fin de cuentas, ¿verdad? Bueno, existen varias razones por las que la gente está dispuesta a pagar tanto por las figuras de acción de Star Wars y otros juguetes coleccionables A pesar de que sí, es solo plástico En primer lugar, muchas de estas figuras son muy raras y difíciles de encontrar Solo se produjeron en cantidades limitadas y algunas solo se distribuyeron en ciertas regiones o países Esto hace que sean muy codiciadas por los coleccionistas que desean tener una colección completa de Star Wars o alguna figura específica En segundo lugar, estas figuras pueden tener un valor sentimental para las personas que crecieron en la década de los 70s o los 80s y disfrutaron de Star Wars Ahora que son adultos con trabajo y lejos de las carencias que les tenían el vivir en hogares, con los cuales sí Sus padres no les podían conseguir estas piezas pues ahora pueden darse este gusto dignamente Y en tercer lugar, algunos coleccionistas ven estas figuras como una inversión Si la figura es muy rara y aumenta su valor con el tiempo, pueden venderla por mucho más dinero del que la compraron originalmente Y por último, algunas personas simplemente disfrutan de coleccionar cosas y de tener objetos raros y únicos en su posesión Para ellos, tener una figura de acción de Star Wars rara y valiosa es una forma de satisfacer su pasión por la colección Y de sentirse orgullosos de tener algo que pocos poseen El coleccionismo es un estilo de vida que depende de varios factores y es bastante gratificante para muchas personas No dejes que nadie diga que es un gusto inmaduro Star Wars Battlefront 2 The Pandemic es el más oscuro de la saga Momento oscuro del iceberg porque Star Wars Battlefront 2 es el más oscuro de la saga Battlefront Incluso dentro de los nuevos juegos de Electronic Arts, ¿por qué? La historia parte desde el punto de vista de un soldado de asalto de la 501, la legión de clones comandada por Anakin Skywalker Nos narra los horrores de la guerra desde la primera batalla y como todo fue una carnicería que distaba muchísimo de las simulaciones El diario describe diferentes misiones de la 501, un grupo de soldados que participan en las guerras clon En Geonosis, la 501 sobrevive al primer día de batalla y emerge endurecida por la experiencia En Maiguito, la unidad engaña al comandante Jedi Kiadimundi para obtener una fuente de energía experimental que el canciller Palpatine quiere para su Super Blaster En Cursant, los soldados de la 501 luchan en el espacio para expulsar a los separatistas que secuestraron al canciller Palpatine Permitiendo a los Jedi rescatarlo En Felucia, la unidad lucha contra enfermedades carnívoras, un montón de depredadores, virus desconocidos Y tenían que hacer turnos nocturnos para estar al acecho y vigilancia mientras esperaban el rescate Liderados por la comandante Jedi e Ilia Secura, quienes llaman los soldados más valientes que ha visto antes de morir Finalmente, en Kashyyyk, la 501 se envía para detener la invasión separatista En una misión suicida, pero finalmente logrando romper el bloqueo y participar activamente en la batalla Siguiendo por el momento más oscuro y en mi opinión que describe a la perfección Los actos conscientes de los clones y su sentir respecto a la Orden 66 En Cursant, la caída del caballero Desde el punto de vista del soldado anónimo dice lo siguiente Lo que recuerdo el surgimiento del imperio es Lo tranquilo que era Durante las últimas horas de las guerras clon La legión 501 fue transferida discretamente de vuelta a Cursant Fue un viaje silencioso Todos sabíamos lo que estaba a punto de suceder Lo que estábamos a punto de hacer ¿Teníamos alguna duda? ¿Algún pensamiento privado y traidor? Tal vez Pero nadie dijo ni una palabra Ni en el vuelo a Cursant Ni cuando cayó el Orden 66 Ni cuando entramos en el Templo Jedi Ni una palabra Con la caída de Cursant y la eliminación de los Jedi traidores El ascenso al poder de Palpatine se completó Reconocimiento a nuestro servicio y lealtad al emperador La 501 fue puesta bajo el mando directo de Lord Vader Armados con nuevas armas mortales Nuevas naves resplandecientes Y una armadura nueva y brillante Nuestra presencia Le hizo saber a la galaxia que a los días de la antigua república Habían terminado Estábamos estableciendo una nueva era Una era de orden y paz Es así como conocemos que en Star Wars Battlefront 2 Realmente desde el punto de vista De un soldado en el frente La crudeza La traición y la masacre de quienes eran sus amigos Ya no solo sus aliados Toda la pérdida que vivieron Realmente nos deja ver que Los primeros juegos de Star Wars Si que estaban orientados A un público más maduro No objetivamente hablando por la violencia O lo visceral que podía ser el juego Porque no lo era Solo era discreto Nos mostraba Nos contaba Y lo vivíamos Realmente Estos eran los juegos de nuestra infancia Fantasmas en Star Wars Lego The Skywalker Saga A este punto se refiere simplemente A una de las misiones extras Para conseguir Uno de los coleccionables del juego En el cual se juega con la temática paranormal Que para el juego no tiene nada de malo El humor de Lego es bastante versátil Y es orientado principalmente A un público infantil Sin embargo Nos damos cuenta de que aquí No hay humor Solamente suspenso Y una atmósfera extraña Más aún cuando obtenemos por fin El coleccionable Y nos damos cuenta Que de alguna forma Estábamos consiguiendo Un alma La misma que podía estar En penitencia Y es más turbio Cuando te pones a pensar Lo horrible que esta Twin Lugar de esclavos Contrabandistas Cazarrecompensas Y exiliados Sin duda No es un lugar bonito Donde caer Ahora entiendes Por qué realmente Anakin odiaba la arena Mortis El planeta Mortis Es un lugar místico Y misterioso En el universo de Star Wars Que aparece en la serie de televisión The Clone Wars Es un planeta Que se encuentra En una ubicación desconocida En el espacio Y es considerada Una especie de portal Hacia la fuerza Mortis era un reino Eterio Dentro de la fuerza Que fue Susurrado En leyendas E historias Transmitidas A través de los milenios Por los Jedi Sith Y los espaciadores Promedio Por igual En Mortis Hay tres seres poderosos Conocidos Como el padre El hijo Y la hija Cada uno Representa un aspecto Diferente De la fuerza La hija la luz El hijo la oscuridad Y el padre Es equilibrio Entre los dos En general Mortis es un lugar Fascinante Y misterioso En el universo de Star Wars Que añade una nueva dimensión A la fuerza Y a la mitología De la saga Realmente este lugar Podría tener nexos Por la galaxia Además de también Tener una gran relación Con el mundo Entre mundos Así como Guardar misterios Y otras criaturas Como un cuarto miembro De esa familia El cual Pues es una especie De entidad cósmica A la cual También se le teme Por igual La luz Y la oscuridad Que habrá pasado En Mortis Que es realmente Este planeta Nunca lo sabremos Con certeza Star Wars Y Star Trek Comparten el universo En realidad No hay una teoría oficial Que establezca Que los universos De Star Wars Y Star Trek Compartan un mismo espacio O realidad En el mismo universo Cada una De estas franquicias Tiene su propia historia Personajes y galaxias Sin embargo Algunos fanáticos Han propuesto teorías Y especulaciones Sobre cómo Podrían estar conectados Una de las teorías Más populares Es que ambas franquicias Podrían estar conectadas A través de un universo Compartido Llamado Como el multiverso Del disle espacio O el universo expandido Que incluiría Varias realidades Y dimensiones También hay algunos Pequeños easter eggs En las diferentes obras De ambas franquicias Que podrían indicar Cierta conexión O referencia cruzada Como menciones De los vulcanos En Star Wars O de Yoda En Star Trek Pero en general Estas son solo Pequeñas referencias Y no hay una conexión Oficial establecida Entre los dos universos El mundo entre mundos El mundo entre mundos Un plano místico Accesible Desde una antigua Pintura de los dioses De Mortis Que decoraba El exterior Del templo Jedi En Lothal Era una colección De portales Y vías Que existían Entre el tiempo Y el espacio Conectando todos Los momentos Del tiempo juntos Darsidius Gobernante Del imperio galáctico Quiso entrar En el mundo entre mundos Puesto que acceder a él Le daría Un poder inimaginable Y tal Como el ministro Ver y Heedan Creía El control del universo El padawan Jedi Ezra Bridger Frustró los planes De Sidious Cuando descubrió La llave para entrar Y consiguió sellar La entrada Al mundo entre mundos Es un lugar Que existe Fuera del tiempo Y del espacio Y que contiene portales A diferentes momentos Y lugares De la historia De Star Wars Algunos fanáticos Han especulado Que el mundo entre mundos Podría ser una manifestación De la fuerza en sí misma Lo que podría ser El lugar Donde los seres sensibles A la fuerza Van después de morir Otra teoría Es que el mundo entre mundos Podría estar relacionado Con los misteriosos seres De Mortis Que aparecieron En la serie animada De The Clone Wars Asimismo También se ha sugerido Que el mundo entre mundos Podría estar relacionado Con los antiguos Sith Los enemigos de los Jedi En la historia De Star Wars También se ha especulado Que este mundo Podría haber sido creado Por una forma De vida superior O quizás Algún tipo de dios Y que estos sean Realmente un nexo Entre la fuerza El cual te permita Llegar a un montón De lugares Poco conocidos De la galaxia Con un solo propósito Traer a los sensibles A la fuerza O a las personas Correctas Específicas En el tiempo Lugar y momento Los Celestiales Los Celestiales También conocidos Como Arquitectos Eran una antigua Civilización presente Mucho antes Del amanecer De la República Galáctica E incluso antes Que el Imperio Infinito Los orígenes De los Celestiales Son en gran parte Desconocidos Es posible Que fuesen Una raza O una de las muchas razas Que fueron responsables De la creación De las Fauces O la Estación Central Y el Sistema Corelliano Los Celestiales Podían haber estado Relacionados Con las antiguas Civilizaciones Poderosas Tales como Los Gilirx Y los Rakata Sus orígenes En gran parte Son desconocidos Y son considerados Una de las culturas Más antiguas Y poderosas De la galaxia Asimismos También se les diviniza Y podrían ser Parte De los seres Encontrados En Mortis Realmente Su apariencia Es un misterio Ya que se decía Que tenían un cuerpo Maleable Además Hay otra hipótesis Por la cual Los Celestiales Eran seres incorpóreos Que se fusionaron Con la fuerza Y desde entonces Guiaron al destino De la galaxia Más evidencias De su forma Fueron encontradas Por el Dr. Ismaud Bowen Un especialista De antes De la república Que identificó Dibujos de patrones Parecidos a tentáculos Serpientes O enredaderas En obras de arte En obras de arte De civilizaciones Que contactaron De no desentrañar De no desentrañar secretos Y que proceda Y que proceda De los eventos De los eventos Del episodio 3 Durante la serie Ahsoka Tiene una influencia Positiva en Anakin Y se convierte En una amiga Cercana Inconfidente Es posible Que la presencia Continua de Ahsoka En la vida De Anakin Pudiera haber actuado Como una especie De freno emocional Para él Ayudándolo A mantenerse En contacto Con su humanidad Y evitar Que se sumergiera Completamente En el lado oscuro Por otro lado También hay que tener En cuenta Que Anakin Ya había experimentado Una gran cantidad De dolor Y sufrimiento Antes del comienzo Del episodio 3 Había perdido A su madre Y había sido Testigo de la muerte De muchos otros Durante la guerra Lo que lo había dejado Emocionalmente vulnerable Y en busca De una salida Para su dolor Además Había comenzado A tener visiones De la muerte De su esposa Padme Amidala Lo que lo llevó A buscar cualquier Medio necesario Para salvarla Incluso si eso Significaba Recurrir al lado oscuro En última instancia La caída de Anakin Al lado oscuro Fue el resultado De muchos factores Incluyendo su propia Naturaleza Emocionalmente compleja La influencia Manipuladora Del emperador Palpatine Y la presión De la guerra De los clones Y su propia necesidad De proteger Aquellos que amaba Es difícil decir Si la presencia De Ahsoka Habría sido suficiente Para cambiar El curso de la historia Pero es posible Que su amistad Y la conexión Emocional que compartían Podrían haber sido Un factor positivo En la vida de Anakin Después de todo Anakin Skywalker No solo creció Como Maestro De la orden Jedi Teniendo a Ahsoka Bajo su tutela Sino como ser humano Dándolo todo por ella Inclusive Cuando su vida Su mundo El consejo Jedi Le había dado la espalda Anakin Fue el único Que se preocupó Por ella La siguió Y buscó Para apoyar En todo momento Yo pienso que sí Sin duda Si Ahsoka Hubiese estado Con él En el episodio 3 Muchas cosas Habrían sido diferentes La teoría De los humanos Como abejas La teoría Plantea Que todas las especies Humanoides En la galaxia De Star Wars En realidad Evolucionaron A partir de una especie De abejas gigantes Que vivían En un planeta desconocido Estas abejas Desarrollaron Una sociedad Altamente avanzada Y evolucionaron Hacia una forma Humanoides Esta teoría Se basa En la idea De la evolución biológica Y sugiere Que todas las especies Humanoides En Star Wars Comparten un ancestro común Aunque la teoría Es fascinante Hay que recordar Que la evolución biológica Es un proceso Muy complejo Que puede tomar Millones de años Para producir Cambios significativos En una especie Es poco probable Que todas las especies Humanoides De Star Wars Evolucionaran A partir de una especie De abejas gigantes En un periodo De tiempo Tan corto A pesar de esto La teoría Si puede explicar Algunos rasgos Comunes Que comparten Muchas especies Humanoides En Star Wars Como el hecho De que todos Tengan dos brazos Dos piernas Y una cabeza Además La teoría Podría explicar Por qué Algunos personajes En Star Wars Tienen características De insectos Como las antenas De la especie Sabrak Los cuernos O la forma De las cabezas De los geonosianos Sin mencionar Sus alas La teoría También sugiere Que las especies Humanoides En Star Wars Tienen una conexión Especial Con las abejas Y otros insectos Y que las abejas Son vistas Como sagradas En la cultura De algunas especies Esta idea Se refleja En la mitología De algunas culturas De la vida real Donde las abejas Y otros insectos Son venerados Como seres divinos O como símbolos De la fertilidad Y productividad En conclusión Aunque la teoría De que todas Las especies humanoides En Star Wars Evolucionaron A partir de una especie De abejas Gigantes Puede no ser Completamente realista Es una idea interesante Que puede ayudarnos A entender mejor La biología Y la cultura De las especies humanoides En la galaxia De Star Wars Esa ha sido La primera parte De este Increíblemente Amplio Iceberg De Star Wars Realmente Hay mucho Contenido Tanto del canon Actual Como del canon De Legends Para explotar Sin embargo Les traeré Solo los puntos Más concisos Los cuales A mi subjetivo A parecer Son los más Interesantes Y que pueden ser Absorbidos Por todo tipo De público Sin necesidad De conocer Ampliamente Las haga Si llegaste Hasta aquí Te agradezco Enormemente Que le dieras Like Que pudieras Comentar Y que te suscribieras Sería Infinitamente Mejor para mi Pero solo Hazlo si realmente Te gustó mi contenido Aquí ya sabes Yo subo Contenido Esperando hacer De tus tardes De tus días O de tus noches Más amenas Durante el estudio O el trabajo Realmente espero Que tengas un buen día Y Que realmente Hayas disfrutado Mi video En los próximos días Estaré subiendo La parte 2 Y la parte 3 No quiero que la espera Se haga muy amena Pero tampoco La voy a subir de corrido Por los temas de edición Así que Espérenla pronto Hasta aquí Envy Y recuerda Que la fuerza Te acompañe Siempre